Tiro metal viento y pienso en ella Pensando en cuando voy a verla Para decirle lo bella Que lo sea la no Tiro metal viento y pienso en ella Pensando en cuando voy a verla Para decirle lo bella Que lo sea la no Tiro metal viento y pienso en ella Pensando en cuando voy a verla Para decirle lo bella Que lo sea la no Tiro metal viento y pienso en ella Pensando en cuando voy a verla Para decirle lo bella Que lo sea la no Tiro metal viento y pienso en ella Pensando en cuando voy a verla Para decirle lo bella Que lo sea la no Tiro metal viento y pienso en ella Pensando en cuando voy a verla Para decirle lo bella Para decirle lo bella Que lo sea la no Tiro metal viento y pienso en ella Pensando en cuando voy a verla Pensando en cuando voy a verla Para decirle lo bella Que lo sea la no Tiro metal viento y pienso en ella Pensando en cuando voy a verla Para decirle lo bella Que lo sea la no Tiro metal viento y pienso en ella Pensando en cuando voy a verla Para decirle lo bella Que lo sea la no Tiro metal viento y pienso en ella Pensando en cuando voy a verla Para decirle lo bella Que lo sea la no Tiro metal viento y pienso en ella Pensando en cuando voy a verla Para decirle lo bella Que lo sea la no Tiro metal viento y pienso en ella